Esta receta de pan dulce es armar 4 bowls. Con 4 bowls, 4 pasos, 4 pan dulces medianitos nos van a salir. En primer lugar, seleccionar las frutas que deben ser libres de gluten, de una marca específica. Y si no nos gustan las frutas, pueden ser chocolate o frutos secos. Este va a ser nuestro primer bowl, al que le vamos a agregar un poquito de maicena o de premezcla, simplemente para que luego no se nos vayan al fondo. Este va a ser nuestro primer bowl. El segundo, la levadura. 7-8 gramos de levadura con 160 centímetros cúbicos de leche que dejamos hidratar. También podría ser levadura fresca, unos 25 gramos más o menos de levadura fresca. Lo dejamos aquí. Tercer bowl. Acá van a venir los aromas y la parte líquida, digamos de alguna manera. En primer lugar, ralladura de naranja o de limón, al que le vamos a agregar unas gotitas, una tapita de agua de azar o esencia de pan dulce, que también tiene que ser libre de gluten. Le vamos a agregar una media copita de algún licor permitido, puede ser oporto, en este caso es ron. No se preocupen si hay niños, porque luego el alcohol se evapora en el calor del horno. Vamos a agregarle también una cucharada de miel. Esto lo hace muy húmedo y muy untuoso, así que tiene que estar la miel presente en este pan dulce. Y le vamos a agregar dos huevitos. Con dos es suficiente para poder realizar esta receta. Siempre es conveniente cascarlo antes de a uno para saber si está en óptimas condiciones. Con esto nos armamos la parte líquida y aromatizada. Y vamos a ir en el orden, luego inverso. Y en la parte sólida, en el cuarto bowl que tenemos por aquí, tenemos la manteca, pero acá vamos a tener 300 gramos de premezcla de cualquier marca comercial que son libres de gluten. Inclusive la podemos armar casero, pero vamos a tener los 300 gramos a lo que le vamos a agregar. 80 gramos de azúcar. Si no podemos azúcar, puede ser 40 de azucralosa, es decir, la mitad de un edulcorante permitido, en este caso azucralosa. Y acá vienen unos polvitos mágicos. Polvo de hornear permitido, goma axántica y sustituto de gluten. Si no tengo sustituto, bueno, al menos polvo de hornear y goma axántica, que es lo que nos va a dar perdurabilidad del producto y también humedad. ¿Ok? A esto arrancamos entonces a ponerle primero la levadura, que habíamos hidratado hace un ratito. Mezclamos un poquito. Va a salir una mezcla chirle, digamos, ¿no? A esto le vamos a luego agregar el huevito que habíamos preparado, junto con la miel, la ralladura, los aromas. El pan dulce tiene esa tradición de tener un aroma muy particular, así que no se olviden, si de pronto no consiguieron agua de azar o aroma de pan dulce, bueno, al menos ralladuras de cítrico, que siempre son muy aromáticas en nuestra cocina y nos trae esa tradición. También podría ser canela. Luego que ya agregue esto, recién van a ir 50 gramos de manteca. Blanda, no derretida, sino que la hemos dejado a temperatura ambiente. Recordemos que todos los productos que usemos tienen que ser libres de gluten. Un poquito de batido para suavizar nada más la masa. Y una vez que ya lo suavizamos, que ya está así de blandita, vamos a agregar la fruta seca que habíamos preparado al principio. 150 gramos, no más de ello, para que no se nos vuelva una mezcla muy pesada y que luego le cueste levantar. Ya tenemos armado nuestro pan dulce. Así de simple, no necesita batido, no necesita, o sea, sí este batido, pero no un batido de batidora, no necesita ser amasado contra la mesada, ni esperar demasiado. Ya con esto, ya armamos nuestro pan dulce. Y ahora simplemente nos va a quedar rellenar los moldecitos. La recomendación es nuestros moldes que ya van a tener enmantecada la base, siempre que sean chiquitos, por dos razones. Para que no pierda fuerza el leudado, dado que tiene materia grasa y tiene frutas. Y por otro lado, que si lo abrimos y es una sola persona que lo va a comer, no se le reseque, no queda abierto y bueno. Entonces, en tamaños chiquitos siempre es más recomendable. En este caso, la cucharita de helado un poco nos ayuda a poder pasar la mezcla, pero tranquilamente podría haber sido una espátula, una cuchara, simplemente solo para mostrarle cómo. Rellenamos más o menos, un poquito más de la mitad, porque luego esto va a leudar. Y luego vamos a tener este pan dulce, que las formas de decorarlas pueden ser múltiples, lo que cada uno le guste. Pero acá armamos una clara de huevo con 250 gramos de azúcar impalpable y jugo de limón. No se preocupen porque esta clara esté cruda, porque la cantidad de azúcar que tiene el azúcar impalpable y el jugo de limón la van a estar cocinando. Así que para el glase no hay ningún inconveniente. Decoramos el pan dulce. Acá podemos jugar con los chicos a que nos ayuden a decorarla, a ponerle frutas, guindas, cerezas, nueces. En general, la recomendación es lo que tenga dentro del pan dulce que se vea afuera. Si lo hice de chocolate, lo voy a completar con chispas de chocolate. Esto lo dejamos secar y listo el pan dulce para poder realizar en estas fiestas y acá azahara a todos. Obviamente, esta preparación que armamos hace un ratito en el papel va a tener más o menos unos 20 minutos de leudado. Un horno, 180 grados. Si queremos al horno le podemos poner alguna latita con agua para que genere vapor y quede más tierno todavía. Pero no lo apuremos, dejemos que leude lo suficiente, que lo podamos poner al horno ya cuando esté bien levantadito. Y dejarlo hornear más o menos 35 minutos. Depende siempre de cada horno, pero vamos a comprobar con un palillito que nos salga seco y que tenga ese color dorado arriba. Así que es muy simple de poder realizar. Búsquense pirotines bajitos, latitas de atún, latitas de durazno o lo que tengan en la casa. Y no se priven de poder hacer este pan dulce que se hizo en poquitos minutos y que realmente es bueno y rico para todos.